Ya sé que había dicho que no la iba a comprar y sin embargo, aquí está. Fui débil. Hola chicas y chicos, espero estén teniendo un super día. Mi nombre es Rocío y les doy las gracias enormes por acompañarme en un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Me encantaría tenerte en mis próximos videos. Y en el video de hoy tendremos la reseña de la paleta Nude de Huda Beauty. Sí, les había dicho que no la iba a comprar, que me parecía que estas tonalidades, esta historia de color, no ameritaban los 65 y más impuestos y esos 70 dólares que cuesta. Así de entrada, sin usarla, sigo pensando que es algo costosa. Y la razón por la que me decidí a comprarla es por estos metálicos. La verdad es que Huda, y lo ha hecho tres veces ya, con la primera, con la Rose Gold, la primerita que sacó, me morí, me enamoré de esa paleta. Cómo es tan estéticamente atractiva a los ojos, cómo tiene esos metálicos atractivos. Y luego rositas que ya saben que esos colores me derriten. Luego la Desert Doss, que es a los morados con los cálidos, los combinó tan bien que seguía pensando lo mismo, 65 dólares es mucho dinero, y la compré. Y en esta situación me pasó lo mismo. Esta paleta me parece un poco como que tiene truco, porque en sí las tonalidades y su mismo nombre lo dice Nude, No son nada del otro mundo, pero estos metálicos que están aquí, estos glitters, este otro metálico, hace que sea sumamente atractiva a los ojos. Y más unos ojos como los míos, que están muy atraídos hacia estos colores rositas, que no me pude resistir. Y en este video vamos a ver si al final fue una buena decisión el haberla comprado, si se los recomiendo. O si mejor nos aguantamos las ganas y ese dinero lo utilizamos en otra cosa, que otras cosas en que gastar sobran. Vamos a hacerle los swatches, el demo en los ojos, y como siempre, las opiniones se las daré al final del video. Espero les guste y comencemos. Les voy a decir primero las cosas generales que tienen que saber de la paleta. Este es un empaque exterior, ya es algo típico que Huda incluya su rostro en la portada. Y creo que hasta puedo hacer esa imagen en la que la mitad de mi rostro es ella. También viene esta tarjetita que en realidad no sé para qué lo incluye, porque preferiría que en vez de hacer esto, le bajara un poquito el precio a la paleta. O sea, contiene un espejo muy grande y la verdad es que se siente muy firme. Y aquí están las 18 tonalidades que contiene. Son 11 mates, 4 metálicos texturizados, 2 glitters y un metálico regular. Les voy a decir algo. Yo no sabía que contenía estos 2 glitters. No había visto reseñas, ni la había visto en tienda, la pedí en línea. Y sí me desilusiona un poquito ver 2 glitters ahí, porque me recuerda al glitter que viene en la paleta Desert Dusk. Que sí, o sea, sí se puede usar con pegamento de glitter y demás. Pero en mi opinión, en vez de estos 2 glitters, hubiera puesto más metálicos regulares que su fórmula de metálicos. Sí me gusta muchísimo, porque nada más viene uno regular o ya de plano estos que sí llaman demasiado la atención. Parece así como diamantes, así como triturados, me da la impresión de estos tonos. Pero no, decidió poner estos 2 glitters, que es muy económico el glitter suelto. Y eso sí, me ha desilusionado de entrada. Aunque no lo voy a negar, se ven muy bonitos en la paleta. Y también le da ese aire tan atractivo que tiene esta paleta, que definitivamente me atrapó. También, esta es la cajita en la que vienen, y estas sombras fueron fabricadas en Italia. Y aunque Huda Beauty no realiza pruebas en animales, sus productos no son libres de crueldad animal, ya que produce pestañas de mink. Y ahora sí, pasemos a los swatches. Me estoy dando cuenta que les dije que contiene 11 mates, pero no, contiene 10 mates y este es como una base de corrector, más o menos. Y bien, comenzamos con el tono Bare, que es súper claro y aún así se ve y es muy cremosito. Crave, que es de esos metálicos texturizados. Play y Fantasy. Honestamente, sentí muy cremosos tanto los mates como los metálicos. Y algo que me gusta también es que no se están cuarteando los metálicos como lo que pasó con la Rose Gold original. Estos metálicos ya se hubieran cuarteado. Creo que sí ha mejorado la fórmula en ese aspecto. Porque igual aquí tienen como otra apariencia esos texturizados. Seguimos con Love Bite. Spanked. Y Lace. Lace. Los siguientes son Daydream. Tickle. Excite. Infatuated. Voy a construir más esos glitters porque no se alcanza a ver el pigmento. Ahí están más o menos. Continuamos con Kinky. Súper cremoso ese metálico. Conceal. Que es el corrector que les decía. Tease. Raw. Este se llama Secret y este tease. Y por último Raw. Charmed. Y Teddy. Ustedes disculpen que no me alcanzó muy bien el espacio en mi brazo. Pero lo que sí podemos apreciar es la cremosidad de todos los tonos. Obviamente descartando los glitters. Y honestamente siento que es de las paletas que han hecho mejor swatch. De las cuales yo le he hecho una reseña. Tanto metálicos como mates. Van a decir que estoy loca pero siento que se parece un poquito a la Gingerbread de Too Faced. Y limpié los swatches de la Nude a la mitad para poner aquí abajo las tonalidades parecidas de la paleta Gingerbread. Que como ven no son muchas pero hay ciertos tonos rosados y como berries también que contiene la Gingerbread. En total los tonos parecidos son ocho. Y vamos a comenzar con el tono Conceal. Que es precisamente la razón por la que mi párpado se ve así. Porque me delineé la ceja con un corrector. Y me dejé esto libre para usar precisamente este tonito. Que la verdad es que no sé cómo me siento de que una paleta traiga un tono de corrector. Porque es una crema y ahorita que estaba haciendo los swatches y eso. Ya la manché un poquito de rosita. Por lo mismo que lo tuvieron que presionar para meterlo aquí. O sea es muy espeso. Siento que es algo sequito en el párpado. También siento que tengo que tomar mucho como que no es muy cubriente. Para lograr una cobertura completa sobre el párpado. Y para sellarlo voy a estar tomando el tono Base. Que es precisamente una sombrita color hueso. Y continúo con el tono Lace que va a ser el primero de transición. Lo voy a estar colocando con esta brochita de difuminar de cara. Que es la K17. Y wow. Aquí se ve tan tan clarito que pensé que apenas me iba a dejar color. Y yo ya veo muy rosa el párpado. Tal vez en la cámara no se vaya a ver. Pero es muy curioso como aquí en persona me noto el párpado más oscuro. Con más color que el color que tiene esa sombra. Nunca me había pasado eso. Y es como un rosita viejo muy bonito que también me recuerda al tono Born Fresco de la paleta Modern Renaissance de Anastasia. Y como quedó más subido de tono de lo que lo quería. Voy a ir al tono Play. Y con una brochita pequeña de difuminar voy a pasarlo más arribita. Para que no esté tan pigmentado, tan cercano a la ceja. Este tono también deja color así como meloncito. Pero muy muy clarito. Que es lo que esperaba más o menos del otro. Que no, me dejó mucho pigmento. Y no veo que esta paleta tenga un tono metálico tan clarito como para iluminar el huesito de la ceja. Entonces lo voy a hacer con el tono Matte Base. Continúo con el tono Teast. Con una brocha un poquito más cerradita. Es la E37 de Sigma. Y lo voy a llevar más abajito. Más o menos como para definir la cuenca. La verdad es que yo no recuerdo ninguna paleta de Huda. Ni siquiera las minis. Menos las grandes. Que tengan este nivel de pigmentación. Creo que esta paleta es una fórmula diferente. Y otra cosa por la que me parece una nueva fórmula. Es por lo polvosa que es esta paleta. No la quiero hacer mucho para no desgastar mucho la sombra. Pero como pueden ver sí ha soltado algo de polvo aquí. Y ese es otro problema de que tengamos esta cremita, el concealer aquí. Porque por los mismos polvos, la fórmula polvosa, pues van a ir a parar ahí. Y eso pues creo que no es muy limpio. Y continúo con el tono Tickle. Y con la brochita pequeña que es la E36 de Sigma. Voy a difuminar estos bordes. Y regreso al tono Tiss para remarcarlo un poquito más. Ya que lo perdí un poquito cuando lo difuminé. Es algo completamente normal. O sea, no es que la sombra sea mala. Voy a ir enseguida con el tono Raw. Y lo voy a tomar con una brochita de difuminar. Esta es la E25 de Sigma. Y como ven, son muy polvosas. Así es otra fórmula definitivamente. No me había tocado una paleta de Huda así. Y este lo voy a colocar en la esquina externa. Y así como son de polvosas, son de pigmentadas como pueden ver. Y con la primer brochita de difuminar, me voy a pasar por estos bordecitos. Y a mí me persiguen los tonos rosas. Por lo mismo, no estaba usando estos dos colores porque me parecían muy rosas. Y yo sé que a ustedes les gusta ver otro tipo de tonalidades en el canal. Y también porque esta paleta no solamente, según yo, se podían hacer looks rosas. Y tomé estos que, según yo, como les digo, eran más cafecitos. Pero esto es sumamente rosa. Pensé que este, el tono Raw, iba a ser más café. No como un rosa tostado, que es lo que terminó siendo. Entonces, no veo otro tono oscuro como para dar profundidad que no sea este morado. Tal vez si le haga falta a la paleta, un tono café oscuro para de vez en cuando poder salir de los rosas. Pero con esta paleta no veo como la verdad. Así es que ni modo, vamos a ir con el tono Love Bite. Lo voy a tomar con la misma brochita con la que tomé el tono Raw. Y lo coloco en el mismo lugar a ver si logro que se oscurezca un poquito más. Y de igual forma, difumino los bordes. Y voy a proceder a cortar el párpado con este corrector. La verdad es que no voy a usar el de la paleta porque se me hace muy seco y poco pigmentado. Entonces, mejor uno que ya conozco. Les voy a dejar los links a todos los productos usados en la cajita de información. Y hago una media luna. Y con el dedo voy a difuminar un poquito el borde del corrector para que no se vea tan marcado. Y ahora sí, llegó el momento de probar lo que a mí me parece lo más interesante de esta paleta. Y creo que fue la mayor de las razones por la que la compré, que son los tonos metálicos texturizados. Vamos a irnos con el más clarito que se llama Crave. Y lo voy a tomar con una brochita planita sintética. Es de las más chiquitas que tengo, entonces espero que esta brocha me ayude a llegar a las partes, estas esquinitas. Y ahí se empieza a ver la luz que deja. Que hasta este momento me parece la luz que dejaría cualquier sombra metálica. Entonces voy a tomar más. Y le voy a poner spray fijador. Este de Adara Paris. Una gotita, bueno dos. Para ver si eso me ayuda a que sea más metálico, como más impresionante esa luz. Ya ven que Huda incluyó unas brochas especiales muy elegantes para usar esta paleta. Yo creo que con una brocha así pequeña y con spray fijador nos haría el mismo resultado. Y ahora me voy a ir a este tono de bajito que se llama Daydream. Con ese, ¿saben lo que voy a hacer? Lo voy a poner con el dedo. No me gusta poner las sombras con el dedo, pero creo que estas lo ameritan. Sí, con el dedo tenemos todo ese efecto que nos daría una sombra en crema. Y pues sí, me gusta muchísimo más el efecto con el dedo que incluso con el spray fijador. Y voy a retocar el cut crease regresando al tono Tizz Me. Y de una vez voy a retocar el tono Crave con el dedo. Es que sí, estas brochas, perdón, estas sombras son para usarse con el dedo. A menos que compremos esas brochas especiales de Huda. Y ahora voy a ir al único metálico normal de la paleta que es este tono Kinky. Igual lo tomo con la brocha pequeña sintética. Y lo voy a colocar enseguida del segundo metálico. Este me va a ayudar a unir los metálicos con los mates de abajo. Y creo que sí da una transición muy suave. Igual me parece buenísimo este tono metálico. Y ahora nos vamos a pasar a la parte de abajo de los ojos con el tono Secret. Y lo coloco por toda la línea de las pestañas. Como les digo, de esta paleta no importa el color que tomes, todos se ven rosas. Y voy a tomar un poquito del Glitter Primer de NYX. Y ese lo voy a estar colocando aquí debajo de los ojos. Bueno, debajo de las pestañas inferiores. Porque lo que voy a hacer ahí es tomar el tono Excite. Igual con esta misma brochita, aunque tiene un poquito de pegamento. Y lo coloco por toda esa línea. Aunque el que traiga Glitter en esta paleta no es algo que me agrade mucho. Pero me gusta que es muy, muy finito. Como siento que me quedó muy grueso en estas partes. Lo que hago es, con una cinta me la enrollo así en el dedo. Y lo paso donde quiero que termine el Glitter. Igual el Glitter que se cayó a mi piel. Lo paso igual con la cinta y se limpia. Y voy a regresar al tono Crave para iluminar el lagrimal. Que no es tan clarito como para este propósito. Pero igual no sirve. Denme un segundo para terminar los ojos y un poquito del rostro. Y estoy con ustedes. Listo chicas y chicos, ya volví. Y les voy a dejar todos los productos usados en la cajita de información. Y así es como se ve el look terminado. Los he acercado para que lo vean un poquito mejor. En cuanto a las sombras metálicas, las mates y el glitter de abajo. Y ahora sí, hablaremos de las conclusiones de la paleta. Voy a iniciar primero con las cosas positivas. Y la verdad es que me encanta este look. Me gusta mucho el resultado. Siento que complementa muy bien a mi color de ojos. Siento que los ojos se me ven como más grandes, más expresivos. Porque estos colores siempre he sentido que me favorecen un poquito más. Y me gustan mucho. Y hablando de estos colores. La verdad es que estos colores son los únicos que contiene esta paleta. Yo no me había dado cuenta, pero la considero monocromática. En colores berries, rosados. Que eso sí, andan muy muy de moda. Pero sí hay que tener en cuenta que no la considero para nada una paleta versátil. Ni siquiera para hacernos un smoky eye así súper oscuro. Porque como vieron, la sombra más oscura que es esta Love Bite. Es la más oscura que llevo en la parte exterior. Y aún así no siento que sea tan intensa como para un maquillaje así súper cargado de noche. Pues sí, esta paleta no nos lo daría. Pero considero que no le podemos pedir así looks súper cargados. Porque el mismo nombre de la paleta es Nude. ¿Y qué tipo de looks vamos a obtener? Pues looks así como muy para diario, para día, nada intermediante. La considero muy fácil de usar. Otra cosa es que la fórmula que contiene esta paleta es la mejor fórmula de Huda Beauty que yo he probado. Espero que se quede con esta fórmula porque considero que ahí como que se justifica un poquito más el precio que cobra por ellas. Unos mates pigmentadísimos, cremositos, fáciles de difuminar. Muy sencillo trabajar con él. Son prácticamente ese tipo de mates que se difuminan solos. Y esta paleta la recomiendo para personas así. Una, que le gustan los tonos rosados. De verdad que si no te gustan los colores rosados, ni siquiera voltees a ver esta paleta. Porque es lo único que te puede dar. Según yo, me iba a hacer un look café con toques de rosita, pero no tan rosa como resultó. Y por eso empecé con estos colores. Este para empezar es muy pigmentado, el tono Lace, que fue el primero que usamos. Entonces dije, bueno, este está muy rosa. Me voy a ir a los tonos cafés para ver si obtengo algo un poquito más nude precisamente. Y no, todos estos tonos, todos los que toques, van a terminar en colores rosados, como les había dicho. Entonces, si te gustan los tonos rosados, así bajitos, como para ir a trabajar, para el diario, creo que esta paleta es excelente. Y también es una paleta muy a la moda, muy en tendencia. Pero si, por ejemplo, tú ya tienes la Naked Cherry, honestamente, no creo que esta sea necesaria tenerla. Porque al final siento que tendríamos prácticamente los mismos maquillajes que nos pudiéramos hacer. Igual, estos metálicos texturizados son los mejores que yo he probado de ella. Vean todo el color que da esa luminosidad y esa cremosidad que es característica de esas sombras en crema. Más o menos como las del tarrito de Colourpop. Y aquí vienen completamente prensadas y me parece más fácil es trabajar con ellas. Entonces, aunque sí, para tener toda esta luminosidad que vemos aquí, lo ideal es aplicarlas con el dedo. O a menos que compremos sus brochas, esas que deberían de venir con esta paleta. Considero que una de mis mayores críticas de esta paleta es que, ok, si vamos a necesitar una brocha así para aplicar esos tonos metálicos, pues de una vez incluye la aquí y se justificaría un poquito más el precio. Y pues ya les conté tanto de cosas positivas como negativas de esta paleta, pero una de las cosas que sí me parece negativa es esta base de corrector. Para empezar, no es amigable con todos los tonos de piel, sino solamente con tonos de piel claro. Y también que se va a acabar súper rápido. Porque para cubrirme los dos párpados sí le hice un hoyito ahí significativo. Entonces, a lo mejor me dura un mes, dos meses eso. Y después voy a terminar con una paleta con todos los panes completos porque los polvos y los metálicos sí se tarda un poquito más en acabarse. Y con un hoyito aquí. Me hubiera gustado ver otra sombra, ya fuera mate o metálica. Y lo que les decía de los glitters es ya preferencia personal si a ustedes les gustan los glitters en paletas o no. A mí honestamente no me gustan a menos que sean paletas muy económicas. En este caso no es una paleta económica, pero el ponerme el glitters ahí abajo sí me gustó mucho el efecto. Entonces eso ya es cuestión de preferencias. De verdad que no la considero una paleta de esas most halves que las tienes que tener sí o sí porque serían una pieza muy única en tu colección que sería difícil como encontrar duplicados. Son tonalidades muy comunes. Esta es una paleta de diario y creo que si ya te quieres hacer así looks más ahumados, más intensos, más dramáticos, sí tendríamos que recurrir a una paleta que contenga negros, cafés oscuros para complementarla. Porque por sí misma, como les digo, no se pueden alcanzar looks demasiado dramáticos. Les voy a traer dos maquillajes más con esta paleta intentando, haciendo mi mejor esfuerzo de que no se parezcan demasiado entre sí. Pero tal vez no me vaya muy bien con eso porque como les digo, todas estas tonalidades se parecen y creo que la mayoría de los maquillajes que hagamos serán muy similares. Y como tal vez ya lo habrán notado, me siento muy contenta de tenerla, aunque sí tengo que reconocer que esperaba tener un poquito más de versatilidad con ella. Podernos hacer maquillajes rosas con estas dos hileras y con esta hilera así maquillajes cafés, neutrales, un poquito más smokies como para novias y así. Pero en mi opinión, esta paleta no nos da eso. Y esto ha sido todo por el video, chicas y chicos. Si te quieres dar el gusto de comprarte esta paleta, estás dispuesto a pagar esta cantidad de dinero por ella, definitivamente no te decepcionaría en calidad. Tiene una fórmula buenísima y espero que Huda continúe con esta fórmula. Muchísimas gracias por ver. Déjenme sus comentarios de qué opinan de la paleta, qué les parece, si les gustaría comprarla o si ya la tienen, qué les ha parecido. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.